Buenas tardes, de manera respetuosa presento ante usted señor presidente renuncio irrevocable al cargo de ministra de las tecnologías de información y las comunicaciones hoy al dejar su gobierno rindo tributo a sus calidades como estadista y gobernante reconozco en usted profundos valores democráticos admirable inteligencia en sus decisiones y resalto públicamente en mi renuncia sus valores como ser humano y como gobernante haber trabajado con disciplina y entrega en su gobierno me llena de orgullo hoy me retiro a dolorida por las circunstancias que el país conoce pero con la tranquilidad del deber cumplido procedí con honradez y transparencia lo que hoy se satisfacen lanzando humillaciones en mi contra algún día cuando se impongan la verdad en todo su esplendor reconocerán su error me retiro con la esperanza de que en los próximos días la administración de justicia tome las decisiones pertinentes contra quienes defraudaron la sociedad los autores de este episodio tienen que ser sancionados ejemplarmente abundan todas las evidencias que confirman el actuar ilegal de unos actores privados que se conectaron con algunos servidores públicos hechos que denuncié oportunamente nunca dudé en renunciar pero si quise permanecer en el cargo unas semanas para cumplirle al país con las metas de conectar estas 7 mil escuelas y continuar con las denuncias a la justicia sobre todo de los responsables de este acto criminal consideré que mi misión como servidora pública era desenmascarar una serie de abusos y actos de corrupción que yo misma denuncié empezando por decretar la caducidad del contrato los respectivos embargos y poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes señor presidente la corrupción no tiene ideología política tengo la convicción que al superarse el paroxismo desatado de esta crisis la sociedad colombiana contará con los suficientes elementos de juicio que le permitirá poner su mirada sobre los verdaderos responsables unos ya identificados otros todavía mimetizados tras sus protectores y patrocinadores políticos en estos 16 meses al frente del ministerio desarrollé incansable labor las obras y los proyectos emprendidos trascenderán en el tiempo avanzamos en esa meta del plan de desarrollo que nos propusimos del 70% de conectividad hoy según la última encuesta de calidad de vida del DANE ya llegamos al 56.5 de los hogares colombianos conectado con internet fijo hemos conectado a 342 mil familias con internet fijo subsidiado iniciamos la entrega de 340 mil sim cards para jóvenes y mujeres emprendedoras de las zonas rurales y urbanas hemos entregado más de 280 mil equipos de cómputos a nuestros niños, niñas y adolescentes de los colegios públicos así como también hemos emprendido el proyecto más ambicioso para formar a 100 mil programadores hoy ya tenemos 50 mil que se están formando estos son los resultados de un equipo de trabajo y de una mujer que trabaja con pasión y con amor por Colombia poseo una irrenunciable vocación de servicio a mis connacionales y eso lo demostré también cuando fui consejera para las regiones creamos los talleres construyendo país un diálogo permanente en las regiones, en las ciudades para escuchar cuáles eran las dificultades y sobre todo cómo podíamos solucionar esos problemas con esta estrategia llegamos a que más de 75 mil personas estuvieran en los talleres construyendo país hicimos más de 43 talleres en todos los departamentos como ciudadana seguiré poniéndole la cara al país y continuaré en esta lucha por mi defensa y por esclarecer esta corrupción contra el Estado me voy con la conciencia tranquila porque di todo de mí para conectar este país quienes han estado a mi lado conocen mis convicciones quienes me han conocido de cerca mi gestión y saben también mi compromiso con el respeto de siempre Karen Abudinero Gracias por ver el video ¡Gracias!